antes de entrar en materia les quiero contar una pequeña historia yo hace muchos años trabajaba en una empresa que se veía más o menos así durante mucho tiempo estuve trabajando en una de las empresas manufactureras más grandes del mundo que con presencia aquí en jalisco y yo creo que era una de las más grandes la verdad es que no recuerdo yo llevo aquí en improving ya casi nueve años este es mi tercer trabajo pero en esta experiencia que tuve trabajando en manufactura aprendí muchísimo y eso sentó las bases de lo que el día de hoy yo hago en el club cuando yo estaba en esta empresa de manufactura yo trabajaba como un emis developer que se traduce más o menos aquí yo me encargaba yo trabajaba de forma exclusiva para sistemas de piso de producción eso duró un tiempo y luego me cambié el área de soporte en el área de soporte yo le daba servicio a varios sites varias plantas de producción a lo largo de américa eeuu méxico y sudamérica y era muy común tener deployments muy constantes y eran bastante estresantes bastante complicados al punto que inclusive a mí en el tema particular me generaron problemas de salud todos los deployments que hacíamos en esta empresa requerían de un esfuerzo y una coordinación impresionante era vamos a hacer un cambio en producción entonces tenemos que coordinar a las áreas de manufactura gerencia y te soporte y siempre se hacían en la noche típicamente eran los viernes a las 11 de la noche cuando era el cambio de turno para buscar impactar lo menos posible en esas ocasiones me recuerdo sentado en mi silla básicamente esperando que las cosas sucedieran o que algo fallara el proceso de deployment en esta empresa tomaba más o menos ocho horas pero el cambio real a nivel componentes de it tomaba no más de cinco minutos pero antes de esos cinco minutos eran horas de meticulosa planeación y después eran horas de estar esperando a ver qué pasa a ver si no se ha roto algo mi nombre es luis gerardo hernández yo soy cloud y de box practice lead para improving y es un honor para mí poder compartirles un poco de lo que he aprendido a lo largo de mi experiencia profesional en estos años específicamente algo que ha sentado a las bases de lo que al día de hoy yo hago en improving que son como las reglas que para un servidor son clave para generar un deployment libre de estrés la regla número uno la que yo considero que es por mucho más importante es que los diplomas no se deben hacer en fines de semana y menos en la noche francamente a nadie le gusta trabajar un viernes en la noche y es muy común en la industria que esta clase de cosas sucedan en donde quieres afectar la menor parte de las operaciones o es la única hora que se puede entonces ahí está todo el equipo en la noche en el viernes esperando que suceda y yo sé sé que los diplomas si bien no se siempre se pueden hacer como con mucha libertad siempre deben ser consensuados por todos los miembros del equipo y personas interesadas el negocio debe estar enterado y de acuerdo de forma particular yo recomiendo que los diplomas se hagan en día martes me permito explicarles por qué número uno porque a nadie le gustan los lunes entonces por qué ponerle más estrés a un día que ya parece es complicado entonces el que sigue es martes cuando hacemos un deployment en martes típicamente el equipo de trabajo viene de estar descansado pasó el fin de semana en su propio tiempo entonces de manera general vienen con una mente mucho más clara y enfocada de igual manera al menos yo siempre procuro que sean dentro de horarios laborales y sé que perfectamente no se puede siempre hay muchas problemas con la operación con el negocio entonces tienen que ser a 10 horas pero de preferencia que sean un día hábil y de igual manera si lo haces el martes tienes todavía miércoles jueves y viernes para resolver cualquier problema que se pueda presentar esto es como una recomendación muy general de cuándo hacer los deployments sobre todo en este mundo muy moderno donde tenemos cosas como kubernetes que les voy a dar una pequeña demostración más adelante de un deployment donde las cosas se hacen realmente muy rápido si se hacen bien cuidadas la segunda regla que a consideración de un servidor es es importantísimo tener siempre en cuenta es que debe de haber una estrategia de implementación clara y bien definida no debe haber lugar para suposiciones ya sea que el equipo de trabajo se conforme con una persona 23 las que sean todas las personas involucradas deben saber exactamente cómo como interactuar les voy a poner un ejemplo de algo muy común los pilotos cuando un piloto toma un avión ese piloto tuvo el mismo entrenamiento que han tenido todos los pilotos del mundo entonces pueden compartir cabina con un copiloto con un primer oficial con quien sea y como tienen el mismo entrenamiento tienen los mismos conceptos y las mismas ideas es muy fácil ser asertivos y poder completar un vuelo hablamos de un vuelo que salga algo francamente muy complicado pero es esta clase de estrategia para manejar un avión lo que hace la diferencia y es precisamente lo que hace la diferencia cuando se hace un deployment sobre todo ambientes productivos yo sé perfectamente que el día de hoy tenemos conceptos como si hay cd continuous integration continuous delivery y para ambientes de desarrollo y okua o inclusive staging son cosas que se hacen de forma automática oa veces semi automática pero al menos en mi experiencia los diplomas a producción casi siempre llevan un poco más de cuidado y requieren un poco más de atención a algo que les quiero comentar también es que no hay una receta única para el éxito todo depende del contexto entonces yo siempre invito a la gente a mis clientes a mis equipos a que se pongan de acuerdo la comunicación es esencial en cualquier equipo de trabajo especialmente cuando estamos hablando de devops y cuando estamos hablando de soporte a producción el equipo debe encontrar la fórmula que esté hecha la medida del producto de la empresa para poder hacer un deployment exitoso el siguiente punto que creo que es muy importante mencionar también es la estandarización la estandarización implica que todos hablen el mismo idioma y no hablo de idioma como una lengua llámese el español en inglés o el que sea hablo de idioma como el lenguaje del equipo de trabajo el equipo debe definir y consensuar estándares para que la comunicación y documentación sea igual déjenme darles un ejemplo yo recientemente me estrené en el mundo de la cocina descubrí que es algo que de hecho me gusta mucho por eso utilice ese background esa imagen pero si ustedes buscan una receta en internet para lo que sea voy a decidir pozole por decir algo van a encontrar no una van a encontrar cinco mil recetas cada receta casi siempre va a tener ingredientes diferentes y porciones diferentes porque hay mil maneras de hacer las cosas y yo sé que que toda la cuestión culinaria la cocina es más un arte que una ciencia pero es muy importante no seguir esa exacto ese camino como en la cocina les doy un pequeño ejemplo muy tonto pero me hace reír mucho les comentaba que yo recientemente me inicié en el mundo de la cocina llevo más o menos un año cocinando es algo que aprendí que me gusta mucho pero cada que yo le pregunto por ejemplo a mi pareja oye cuánta sal le pongo no sé un puño una pizca una cucharada y abro el cajón de cucharas y hay como tres cucharas diferentes entonces no hay un estándar por lo mismo porque la cocina per se no es no es una ciencia pero esta clase de cosas no se pueden llevar un ámbito profesional y muchos mucho menos a un universo de devops o de cloud tenemos que tener una estandarización que haga que cuando yo me refiero a no sé a un servidor sé que es eso si yo me refiero como un bien sé que es un bien pero todo el equipo debe poder hablar el mismo idioma y cuando se hagan cambios a esta norma este estándar deben ser perfectamente bien comunicados de lo contrario corremos el riesgo de que se pierda en la traducción de igual manera si tenemos una estandarización bastante buena o al menos muy sólida eso nos permite que cuando incorporamos a alguien nuevo en el equipo de trabajo este estándar se le pueda pasar como si fuera un documento y entonces va a tener siempre una referencia para ver y para consultar y saber de qué estamos hablando obviamente estos estándares con el tiempo y con el trabajo en conjunto y en equipo se tienden a memorizar pero es importante que sea a nivel cultural del equipo de trabajo que los estándares estén presentes eso me lleva a la cuarta regla que yo considero que es muy importante para tener un deployment libre de estrés es la documentación y miren que yo soy desarrollador bueno mi origen en es como desarrollador y a mí no me gusta documentar me da flojera francamente pero yo no estoy hablando de documentación tipo cm y no tengo nada en contra de cm y pero que son no sé 400 páginas de cosas raras que muy pocas personas son capaces de entender yo estoy hablando de documentación muy específica muy asertiva clara funcional que esté viva y que sea escalable hablando del universo de devops por ejemplo utilizamos ya me lo utilizamos múltiples archivos de diferentes extensiones o formatos y casi en todos podemos agregar comentarios estos comentarios al final de cuentas forman parte de nuestra documentación y en ese sentido tiene que ser algo muy específico debe ser como no se ejecuta esta línea para generar este efecto y va a pasar esto va a pasar esto otro de esta manera si tenemos una documentación clara y funcional de igual manera podemos incorporar a alguien nuevo al equipo y que entonces el proceso de onboarding sea mucho más sencillo porque la documentación es muy clara de igual manera esto nos quita mucho estrés a los que nos encargamos de liderar el deployment porque podemos tener acceso a personas que no necesariamente estén entrenados les pongo un ejemplo puede ser que una persona no se siempre se encargue de hacer los cambios en la base de datos y ese día por la razón que sea no puede atender está enfermo no importa entonces qué vamos a hacer vamos a parar el deployment vamos a cambiar la fecha vamos a tener que reorquestar todo el proceso que nos llevó a ese preciso momento o simplemente tenemos una documentación clara y específica de qué se tiene que hacer de tal forma que otra persona puede tomar su lugar y hacer que las cosas sucedan entonces esto para mí es muy muy importante tener siempre una documentación muy clara y asertiva y a veces con notas valga sea suficiente la quinta regla que les quiero compartir que también considero que es muy importante si no es que la más importante es el equipo para mí dentro del diploma en lo más importante es el equipo de trabajo aquí les pongo una imagen de un equipo de fútbol americano no hay disciplina no hay deporte en este mundo cuyos miembros no les vaya mejor si están bien descansados bien comidos si están concentrados y si no tienen algo en la parte de atrás de su cabeza haciéndolos pensar a qué me refiero volviendo a la primera regla vamos a suponer que una persona tuvo no sé se quedó sin batería su coche el fin de semana el lunes utilizó ese día para ir a hacer la reparación a la compra pertinente lo que se tenga que hacer el martes hay de dos opciones vamos a hacer el deployment ya está agendado ya está todo mundo comunicado esta persona puede estar en su mejor momento porque ya resolvió un problema de hace unos días o puede ser que no depende de las circunstancias de cada persona esto recordemos que es 100% relativo el mood de una persona cómo se siente en general es relativo a cada persona entonces no podemos asumir pero como líderes o como encargados de hacer el deployment lo más importante es considerar que tenemos un equipo y ese equipo tiene que estar en su mejor forma un equipo descansado concentrado invariablemente va a tener una un mejor desempeño quiero pasar a hacerles una pequeña demostración de kubernetes perdón me acabo de dar cuenta que se me pasó este slide en este slide aquí arriba tengo tres cosas que quería mencionarles que son tres estrategias de diplomas que quiero comentarles hay muchas no me malentiendan hay miles y como lo mencioné antes no hay una sola fórmula ni una sola receta para que las cosas sucedan pero aquí hay tres escenarios en los cuales yo creo que pueden investigar más y utilizarlos uno de ellos es el blue green deployment ese es muy conocido es muy común en este caso implica que tengo dos ambientes iguales uno representa la versión actual en producción por ponerle un ejemplo y el otro representa la versión anterior en el momento que haces un blue green deployment implica que la nueva versión se va a ir a blue y vamos a redireccionar el tráfico de producción a esa a ese deployment a esa instancia a ese servicio lo que sea y esto nos trae muchísimas ventajas porque en ese momento si algo falla en producción si nos falló podemos inmediatamente regresar al anterior que es green de tal forma que tenemos no downtime el problema con blue green es que típicamente es más costoso porque tienes que tener el doble de ambiente si pensamos en un servidor necesitamos tener dos servidores que sean idénticos para que uno soporte una versión y la otra la anterior y sea redundancia del mismo otro ejemplo que que particularmente a mí me gusta mucho aunque es un poquito más complicado es el canary canary implica que yo voy a hacer un deployment de de la aplicación o de la nueva versión de la aplicación a un conjunto específico de usuarios vamos a suponer que la masa total de usuarios son mil yo voy a hacer un deployment específico para 100 usuarios entonces esos sin usuarios trabajando en tiempo real en el ambiente productivo con esta nueva versión me van a dar toda la telemetría que yo necesito para poder garantizar que el deployment va a ser exitoso una vez que se hace el deployment que las pruebas son satisfactorias entonces se hace el deployment al resto de la comunidad y se acabó el problema el canary tiene un tema necesitas que tu aplicación esté perfectamente bien diseñada para poder seccionar el grupo de usuarios que va a acceder esto francamente no es muy común son pocas las aplicaciones que he visto que funcionan de esta manera una que se me viene a la mente es facebook facebook perfectamente en la aplicación móvil hace un deployment canary entonces muchas veces no sé si les ha pasado quizás si ves la página de facebook la aplicación de facebook de una persona y dices yo no tengo esa versión yo no tengo ese color porque es diferente es porque tú estás o la otra persona están explorando la siguiente versión en un canary deployment y el último que les quiero platicar es el rolling deployment que para mí es por mucho el que más me gusta sobre todo cuando hablamos de kubernetes que implica esto vamos a tener la versión actual y vamos a hacer el rollout o la liberación del nuevo deployment en fases muy pequeñas vamos a suponer un escenario en el que tenemos nuestra aplicación montada sobre máquinas virtuales entonces la primera máquina virtual va a tener la nueva versión y las otras tres no se van a tener la anterior y conforme vayamos incrementando vamos a tener el total de nuestras máquinas virtuales hospedando la nueva versión pero eso nos garantizó número uno que no hubo downtime porque los usuarios estuvieron hablando siempre con la aplicación y número dos por poquito tiempo nos permite hacer una suerte de canary deployment porque la instancia que ya tiene la versión actual está recibiendo tráfico de usuarios y nos permite modificar no analizar los datos de la telemetría que se están generando y ahora sí les quiero hacer una pequeña demostración en kubernetes lo que tengo aquí es yo ya tengo un clúster que para todo fin levanté en asher no por preferencia ni mucho menos simplemente porque a lo que tenía a la mano y aquí tengo una aplicación disculpa luis crees que podría ser un poquito más grande tú tú le crea para que se pueda ver un poquito mejor claro que sí lo voy a intentar con mucho gusto gracias bueno aquí tengo esta aplicación que de hecho les voy a pasar esta url en slack para que la puedan tener ahí en el canal de improving es una aplicación que levanté exclusivamente para este propósito y actualmente está montado sobre kubernetes versiones 128 si no me equivoco y está desplegando una un sample page una aplicación sample de nginx esta aplicación fue desplegada utilizando este que para todo fin le llamé green deployment quiero ser muy específico esta es una versión súper reducida de un deployment no es ni remotamente similar a lo que se hace en producción es una minificación que hice para este taller específicamente que tenemos aquí en mi deployment al cual es es mi llame les mi manifest aquí estoy indicándole que voy a correr esta imagen que es el engine x demo diagonal hello tengo de igual manera la definición de mi servicio y este servicio es un load balancer aquí en mi consola yo puedo ver los spots que están corriendo que son tres si se fijan aquí ya tal cual estoy explicando que son tres réplicas y de igual manera tengo mis servicios y ahí tengo un servicio que corresponde kubernetes porque estoy diciendo usando el espacio default y de igual manera tengo mi propio servicio que es el load balancer con una ip pública esta ip pública es precisamente la que corresponde al dns que les pase en el canal de improving en slack actualmente me muestra esto vamos a hacer otro de problema yo quiero hacer un cambio y voy a hacer un cambio tan radical que voy a cambiar la imagen por completo ok entonces para este fin voy a aplicar los cambios con mi blue de poe menta va a ser muy rápido espero que se alcance a ver bien hago el cambio kubernetes me confirma que lo hizo y si yo veo mis spots si se fijan hay unos spots que están terminando y otros que se están creando fue muy rápido pero si se fijan este pot de acá arriba llevaba 71 minutos vivo y esto ya tienen ocho segundos ese cambio si bien se hizo rapidísimo en el en el servidor en el clúster de kubernetes no hubo ningún tipo de downtime si yo me voy a mi aplicación y refresco inmediatamente puedo ver la nueva versión de la aplicación y si ustedes estuvieran haciendo generando tráfico a esta url jamás hubieran visto en downtown yo hice un cambio por completo en mi ambiente productivo simulado sin una sola baja esto es porque yo previamente ya había configurado este deployment en kubernetes para seguir el la estrategia del rolling updates entonces de esa manera en ningún momento hay más de un contenedor más de un pod sin estar funcionando de tal manera que todo el tráfico es perfectamente enrutado hacia uno u otro ok estábamos en las diferentes reglas una última cosa que quiero agregar para el tema de los deployments y la mejor forma de generarlos es invariablemente tener una conciencia muy clara de lo que estamos haciendo de manera general es importante que todos los miembros del equipo tengan una clara visión del objetivo que sepan cuáles son los cambios que sepan dónde se va a hacer una disrupción si vamos a cambiar algo en la base de datos que la base de datos sepamos que tablas se van a afectar que procedimientos almacenados que lo que sea si hay un desconocimiento en general de cuál es el objetivo del deployment de ese día esa tarde muy probablemente no nos vaya a salir también por mi parte es todo no me queda más que agradecerles su atención y la oportunidad de estar aquí frente a ustedes presentándoles esto les recuerdo yo soy luis gerardo hernández soy parte de improving será un placer conocerlos más tarde en el meet and greet